El objetivo del proyecto de guía para la toma de decisiones de triaje es cuando una emergencia sanitaria, una emergencia de salud pública, genera una demanda en los recursos de medicina, específicamente medicina crítica, que rebasa o supera la actual disponibilidad. Tiene el propósito de organizar la respuesta y debe de ser frente a la emergencia sanitaria relacionada, en este caso, con el virus SARS-CoV-2, ante la posibilidad de saturación del sistema que ya mencioné. Busca establecer un mecanismo de triaje que garantice imparcialidad, objetividad, aplicación de criterios científicos y bioéticos para determinar prioridades de pacientes frente a recursos limitados o recursos escasos. Busca eliminar total discrecionalidad, influyentismo, amiguismo, recomendaciones y acciones análogas. También busca proveer los elementos a los profesionales de salud en las decisiones con recursos escasos. Y liberar a los profesionales de salud que atienden directamente al paciente de la carga psicológica para la ejecución de un acto inevitable ante una disyuntiva entre dos o más personas infectadas. Y finalmente, difundir entre la población la compleja administración de la pandemia para reforzar quédate en casa, quédate en casa.